Waxa La waxa es un tipo de vampiro astur que ataca especialmente a niños, de quienes se alimenta, es descrita como una vieja seca y arrugada, con unos ojos que parecen brillar con chispas de fuego del infierno, este ser ataca por la noche, aprovechando que los niños y jóvenes duermen, una vez que está al lado de su víctima, la waxa con su único diente, penetra una arteria y empieza a chupar la sangre del individuo, se dice que no hay manera de evitar su llegada, ya que este ser alcanzará todo lugar donde sea capaz de pasar un soplo de aire, no mata, pero impide el crecimiento de los niños, para poder evitar estas consecuencias que deja la waxa, existe varios remedios, uno de ellos era administrar un preparado fabricado con alicornio, reposado durante 9 noches seguidas con una medida de agua en la que se coloca una maceración de fragmentos de hasta de ciervo y una pequeña cantidad de plata, otro tratamiento alternativo, es medir al paciente con un hilo negro y resistente, para luego realizar un rosario improvisado, con 9 nudos pequeños y otro más grande, luego este tenía que ser colgado en el cuello del paciente, con una bolsita con 10 gramos de trigo, que debía llevar varios días, tras esto, debía llevar una vida nueva, activa y tranquila, pisando descalzo el rocío de los campos todas las mañanas.